en el estilo egipcio tiene un proceso de muy bien muy bien, pero lo más importante es cuando no se encuentra las vísceras y es reemplazado por otros elementos, ese es un amor Juanita fue encontrado con todo dentro fue una ofrenda realmente vamos a diferenciar muchachos entre ofrenda y sacrificio que son totalmente diferentes son totalmente diferentes hoy vamos a entrar a un sitio de sacrificio